Hoy en el universo mágico de Mimí, Libros Mil, celebramos el amor. Con la historia de un romance matemático, todo esto y más en La Recta y el Punto, autor e ilustrador, Northern Juster, Editorial, Fondo de Cultura Económica. Había una vez una sensata línea recta, perdidamente enamorada de un punto. Tú eres el principio y el fin, el eje, el núcleo y la quinta esencia, le decía con ternura. Pero el frívolo punto no estaba ni un poquito interesado, no, 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 pues solo tenía ojos para una línea curva, alegre y desparpajada y con la cabeza hueca. Iban juntos a todos lados, cantando y bailando y divirtiéndose y muriéndose de risa y quién sabe qué más. Ella es tan alegre y libre, tan desinhibida y llena de vida, le dijo fríamente el punto a La Recta. Aush, y tú, eres tiesa como un palo, aburrida, convencional y frustrada, rígida y estricta, pasiva, tímida y amargada, oprimida, reprimida y reseca. Mira, chiquita, regresa cuando te hayas enderezado un poco, agregó la curva con una risita rasposa, mientras perseguía el punto sobre el pasto. Ay, ¿por qué me expongo a esto? replicó la recta sin mucha convicción. Merezco un trato mejor, yo sé lo que quiero, yo sí tengo dignidad. Pero esto fue un triste consuelo para la desgraciada Recta. Cada día estaba más y más de malas. Incluso dejó de comer y de dormir. Y muy pronto, estaba completamente al margen. Ay, preocupadas sus amigas, se dieron cuenta de lo terriblemente flaca y pálida que la recta se había puesto. E hicieron lo posible por alegrarla. Él no te merece, le falta profundidad. Ya ves que todos son iguales. ¿Por qué no te buscas un lindo trazo recto y sientas cabeza? Pero la recta apenas prestaba atención a lo que le decían. Lo viera por donde lo viera. El punto le parecía perfecto. Desde arriba, de perfil, de frente. Ella descubría en él cualidades que nadie podía imaginar. Es más guapo que cualquier otro trazo que haya visto. Suspiraba la recta. Y sus amigas movían la cabeza desesperanzadas. Aunque respetaban sus sentimientos, se daban cuenta de que la cordura de la recta estaba rompiéndose por el punto más débil. Y la recta se pasaba horas soñando con el voluble punto e imaginándose a sí misma como la encarnación de todo lo que él admiraba. La recta, como una osada equilibrista. La recta, como una lideresa mundial. La recta, como una audaz agente que hace cumplir la ley. La recta, como una poderosa fuerza en el mundo del arte. La recta, como una atleta de talla internacional. Pero pronto se decepcionó de sí misma. Y pensó que tal vez la retorcida curva tenía la solución que estaba buscando. Me falta espontaneidad. Debo aprender a dejarme llevar. A ser libre. A expresar ese yo apasionado que hay en mi interior. Pero sus esfuerzos no provocaban ningún cambio. Pues, sin importar qué tan seguido o con cuánta fuerza lo intentaba, por más que hacía, siempre terminaba igual. Y siguió intentando y fallando e intentando otra vez. Hasta que, a punto de darse por vencida, la recta descubrió por fin que concentrándose profundamente y con bastante autocontrol, era capaz de cambiar de dirección y doblarse hacia donde quisiera. Así que lo hizo y formó un ángulo. Y luego lo hizo de nuevo. Y formó otro. Y otro. Y otro. Y otro. Y otro. Y otro. Y otro. Impresionante. ¡Ay! ¡Qué maravilla! Gritó impresionada con sus logros. Luego, con un súbito brote de entusiasmo, se incorporó a mitad de la noche y produjo un fantástico despliegue de lados, picos y ángulos. ¡Ay! ¡Tonta de mí! Reflexionó a la mañana siguiente. La libertad no implica el caos. Y en ese momento decidió no desperdiciar su talento en exhibicionismos baratos. Durante meses se entrenó en secreto. Muy pronto sabía hacer cuadrados y triángulos, hexágonos, paralelogramos, romboides, poliedros, trapezoides, paralelepípedos, paralelepípedos, decágonos, tetragramas y una infinidad de formas tan complejas que tuvo que indicar con letras que tuvo que indicar con letras sus lados y ángulos. Con el tiempo aprendió a controlar las elipses, los círculos y otras curvas complicadísimas. Y a expresarse en cualquier forma. ¡Sólo pídela y la hago! ¡Guau! ¡Asombroso! Pero todos sus éxitos significaban poco si estaba sola. Así que decidió buscar al punto una vez más. ¡Ay! ¡No tiene la menor oportunidad! ¡Murmuró la curva con una voz que parecía provenir de una tubería descompuesta! Pero la recta, que desbordaba viejo amor y renovada confianza en sí misma, ya no estaba dispuesta a ser rechazada. Durante esa tarde se mostró. ¡Misteriosa! ¡Inteligente! ¡Atractiva! ¡Profunda! ¡Compleja! ¡Culta! ¡Elocuente! ¡Versátil! ¡Enigmática! ¡Seductora! El punto estaba impresionado. Soltaba risitas como de niño. Y no sabía dónde poner las manos. Entonces volteó hacia la curva, que estaba retorcida de rabia. Y le preguntó, tratando de darle una oportunidad. Sorprendida la curva, hizo su mejor esfuerzo. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Preguntó el punto. ¡Supongo que sí! Respondió la compungida curva. ¡Creo que eso es todo! Bueno, lo que quiero decir es que nunca sé qué va a resultar. Oye, no te sabes el de los dos tipos que... El punto entonces se preguntó, ¿cómo no se había dado cuenta de lo que reñuda y vulgar que era la curva? Y lo sucia y carente de gracia, y lo mal que pronunciaba las R's, y el modo en que se limpiaba las orejas con el dedo. Y de golpe se dio cuenta de que eso que él creía que era libertad y gozo, era en realidad desorden y pereza. Eres tan insípida, como una sandía sin color, le dijo con frialdad, indisciplinada, inmunda, impresentable, insignificante, indeterminada e inoportuna. Sin forma, sin orden, sin lugar y ahora sin suerte. Y con esa frase, se dirigió hacia la recta y tímidamente le ofreció el brazo. Vuelve a hacer esas lindas figuras, querida, le dijo suavemente, mientras se alejaban, y la recta las hizo. Y pronto pudieron hacerlas juntos, gracias a lo cual vivieron, si no dichosos para siempre. Al menos, razonablemente felices. Moraleja, el botín es para los vectoriosos. Y colorado colorín, este divertido romance llegó a su fin. Sin garratún, maratadilla, vamos con la vitamina. Todo lo que se afirma sin pruebas, puede ser negado sin ellas. Y a la cama no te irás, sin saber una cosa más. Y sin suscribirte, por supuesto. Fácil, aquí, con un solo clic. No tiene costo, y me haces muy feliz. Yo soy Mimi, la brujita de los cuentos, compartiendo cultura desde el corazón. Y ya tú sabes, dame un like. Activa la campanita. Comparte mis videos con tus amigos. Que tengas un lindo día. Brujibesos y chao, chao.